Mis vecinos me caen fatal, pero horriblemente mal, y no solo los de mi edificio, los de todo el barrio además, así que he decidido que les voy a putear. Os cuento cuál es mi plan farmacioso que vais a flipar. Os he contado que en Alcalá de Henares van a analizar las cacas de perro que se encuentren en las calles y a multar al dueño hasta con 3.000 euros. Pues bien, yo lo que voy a hacer es ir cubo por cubo rebuscando hasta encontrar todas las bolsas de caca que mis vecinos cívicos han tirado y repartirlas por ahí. No va a quedar ni uno sin multar, no me digáis que no es un plan genial. Mira, curioso que un plan pueda ser a la vez de mierda y genial. De los que no tienen perro ya me vengaré, algo pensaré, pero de momento a unos cuantos les molesto. Nah, es broma, eh, no lo voy a hacer, pero es que en el vídeo en el que conté el plan del ayuntamiento para sancionar a la gente que no recogía las cacas de sus perros hay mogollón de gente que ha puesto esto. Preocupad por si alguien se lo hacía. Pero vamos a ver, ¿quién se va a dedicar a meter la mano en los cubos de basura para buscar la caca de tu perro y luego repartirla por el suelo? Mucho te tiene que odiar porque casi que prefiero ser el que paga la multa que el que busca. Es que casi que prefiero matarte, me da más asco manejar la mierda que la sangre. Y aún así lo peor es que alguno habrá que lo hará, porque con tal de putear es verdad que hay quien está dispuesto a comer mierda a él para que la coman todos también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!